Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba mi recuerdo ¡Ganando como siempre! ¡Qué linda advierte que está de regreso en redes! ¡Vuelve con más fuerza! Hay quienes especulan que la cantante decidió darse unos días por el reciente lanzamiento de la canción de su exprometido, ya que en dicha canción hace fuertes señalamientos de que la princesa del pop fue la causante de su ruptura por infiel. Si quieres saber más sobre esta canción, quédate y al final del video te dejo el link para que entiendas todo el contexto. Por otro lado, en estos días también han salido rumores que el intérprete de botella tras botella está estrenando nuevo romance. ¿Qué? Pues eso dicen los rumores, y es por eso que se especula que la Beli se desconectó de las redes para dejar pasar esa ola de rumores. ¿Creen que será cierto? Pues, aunque no sabemos realmente la razón, la princesa del pop sorprendió a todos sus fanáticos con el siguiente tuit. Quiero aclarar que hace unas semanas me desconecté de las redes, pero desde hace unos días me volví a conectar. Estoy viendo todos sus mensajes y los amo mucho. ¿Será que se viene nueva canción? Aunque el mensaje parece algo totalmente normal, algunos internautas aseguran que su manera de decirle a su ex estoy bien. Es por ello que sus fans no dudaron en dejarle mensajes de apoyo. Leamos. Hola, solo para decirte que ojalá ya estés bien. Yo sé lo que es una desilusión y la verdad sí es muy feo. No estoy de acuerdo con los señalamientos en tu contra porque es tu vida. Y a nadie le debe de importar. No te preocupes, princesa, te entendemos, bebé. Si te desconectas por salud mental, aquí nosotros te defendemos de los que llevan una vida perfecta. Belinda, me parece muy bien que te tomes tu tiempo. Al igual que nosotros, eres una mujer con mucho sentimiento y como tal debes seguir adelante y continuar brillando. Tienes toda una vida de éxitos por delante y mucha gente que te ama y quiere verte brillando como siempre. No necesitas aclararlo. Sabemos que siempre haces lo posible y estás al pendiente de tus fans. Te amamos. Estamos felices y orgullosos de tu trabajo, de todo lo que estás logrando. Definitivamente la Beli tiene ganado el cielo gracias a sus fans. Ahora solo queda estar pendiente con lo nuevo que lanzará, porque seguramente la cantante tiene algo preparado ya. ¿O ustedes no lo creen? Y como lo prometido es deuda, acá te dejo el link del video para que estén al tanto de lo que pasa con estos tortolitos. ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!